La tertulia política en CER TV Lucas y la revista CER Emprendedores, con el concejal Luis Fernando Ocampo Giraldo, el popular Chiri, en el municipio de Tuluá. Acaba de presentar usted su renuncia a la vicepresidencia del Consejo Municipal, no al Consejo, aclarando. En este momento, ¿qué nos puede decir de este aspecto? No, simplemente una renuncia que a título personal se dio por cuestiones de tiempo, por cuestiones de disciplina, por cuestiones de respeto hacia la corporación, ya que en este proceso que estamos de nuestra campaña, pues tenemos que disponer de mucho tiempo. Yo tendría todo el espacio para dedicarle a una vicepresidencia del Consejo, algo tan importante, y hacer las cosas de la mejor manera, para que tenga un buen transcurrido, un conflicto político efectivo a cargo de nuestra corporación, a la cual pertenezco. Por ahora continúa el Consejo y esperando directrices para su opción de ser candidato a la alcaldía. No, la directriz sí la he tomado, porque dentro de nuestra estructura política somos autónomos en nuestras redes sociales, simplemente esperando algunos apoyos y que se puedan organizar algunas alianzas, pero la cuestión ya está adelantada, ya tenemos un trabajo y un trayecto recorrido, estamos muy bien dentro de lo que se puede decir, ubicados en nuestra aspiración a la alcaldía municipal de Tudor, y las cosas van muy bien, simplemente seguiremos trabajando, seguiremos trabajando con respeto, con disciplina, y con mucha humildad. ¿En este momento está trabajando con un solo movimiento, el movimiento Cambio Radical, o todavía no ha hecho esta opción de su partido, sino buscando opciones de alianzas? No, pero tenemos que ir a cambio radical y buscando otras alianzas. Entonces, hay unos dirigentes de mucho renombre que ya están haciendo parte de este gran proyecto, personas que ya han sido concejales, en el municipio de Turá, en el municipio de Turá, con una muy buena votación y gente muy representativa. ¿Y lo del Consejo continúa hasta qué fecha más o menos? Sí, continuamos hasta que Dios lo permita o que se cumpla nuestro periodo constitucional en diciembre 31 de 2019. Este es el concejal Luis Fernando Campo, precandidato a la alcaldía del municipio de Turá, confirma que sí va en esta precandidatura. ¿Mensaje para la comunidad a propósito de otros temas que tienen que ver con las obras que se han adelantado en el municipio? No, la verdad es que hemos visto que hay una gran cantidad de obras que se han realizado por cuenta de la Administración Municipal, con el apoyo incondicional del Consejo. Hemos sido partícipes de estos proyectos, de estas obras de infraestructura que se han ido realizando en el municipio de Turá. Y creo que son cosas que un trabajo en equipo se han podido llevar a cabo. Y seguimos trabajando dentro del marco de la legalidad y de lo que sea el beneficio para el municipio de Turá.